El transporte del bus, que yo soy una persona que tengo una discapacidad en este pie y me toca que irme hasta allá abajo, a Baidambú, a más de, casi son 500 metros de aquí a allá, entonces ya me está afectando demasiado, no puedo ir a hacer los mandados ni nada, si no hay quien me acompañe por mi discapacidad y ya resulta que estoy ocupando el bus urgentemente, la verdad, porque sí, nos hace demasiada falta ese bus que pase por esta entrada de nosotros para Baidambú abajo. Yo voy y casi todas las semanas uno va al centro a hacer las compresitas de la casa y todo, pero ya sí nos está haciendo demasiada falta ese bus para solicitarle al señor, al dueño de la empresa, que comprenda y que entienda que nosotros necesitamos que él nos colabore con mandar ese bus aquí arriba. Al menos yo soy uno que yo tengo algunos problemas de salud y tengo que visitar todas las semanas el EBAI de Palmares. Y me toca a veces que apiarme el bus de la Interamericana y venirme debajo de la lluvia para acá, porque o ir a agarrar bus aquí a Daipambú, entonces le solicitamos a la empresa que los ayude en eso, porque habemos muchos adultos mayores que necesitamos el servicio, que tengan consideración en ese caso. Doña Cristina y Don Heriberto son dos de los vecinos de Barrio San Francisco de Asís en Pérez Celedón, quienes afirman que se están viendo afectados por el servicio de autobús en la comunidad. En ese sector se lleva a cabo un proyecto de asfaltado como parte del programa MOVIP, lo cual consideran muy importante. Sin embargo, afirman que han tenido problemas constantes con el servicio de transporte público, ya que no se puede utilizar la ruta principal y en un momento dado usaron otra más viable que se ingresa por BMS, pero también lo quitaron y ahora tienen que caminar hasta un kilómetro para usar otras rutas. El problema que estamos teniendo es que necesitamos el bus de la pista que nos dé el servicio, porque hace ya como dos meses o más, dos o tres meses lo quitaron y lo están mandando por Baidambú. Y todo este sector de San Francisco, parte de Baidambú y pista de las lagunas, al lado norte está habiendo muchos problemas porque nos está quedando demasiado largo para agarrar el bus. Tenemos que salir o a la Interamericana o hasta Baidambú y es demasiado largo. ¿Cuánta distancia estamos hablando? Un kilómetro y para el lado de Baidambú y para el lado de la Interamericana es más de un kilómetro, como kilómetro 200. Me decía usted, doña Yaira, que anteriormente la empresa les había dado el servicio por esta ruta que están solicitando. Sí, la empresa mandó el bus un tiempo entrando por la BMS, desviándose en Avenida 10 de San Francisco para Pista de las Lagunas. Ya cuando el arreglo del camino llegó hasta ahí, quitaron el bus y lo enviaron por Baidambú. Nosotros lo que le estamos pidiendo a la empresa respetuosamente es que nos vuelvan a mandar el bus entrando por la BMS y que después de la BMS, en la segunda entrada, se desvíe para Baidambú y siga la ruta que está llevando hasta el momento. Esta situación preocupa a todos los vecinos. Afirman que unas 100 familias son afectadas por lo que le piden a la empresa que dé el servicio y que analice este tema. Primeramente los mandaron el bus por aquí, del beneficio para acá, pero cuando empezaron a trabajar aquí, entonces los dejaron sin bus. Y este camino de aquí a Dalbambú está bueno ese camino. El bus puede pasar por ahí, por la escuela, salir a la pista, pero los dejaron sin bus hacia la pura bulla. Y aquí hay mucha gente que necesitamos ese bus y mucha gente mayor, mucha gente un poco enferma, que necesita la línea, necesitamos esa línea porque muchos no pueden caminar de aquí hasta larguito de aquí a Baidambú y que les pedimos que, por favor, que los pongan en esos bus porque estamos necesitando todos. Ayer fue un día que tuve que ir a la pulpería dos veces y con las botas que no aguantaban los barriales hasta que me dolían las piernas en la noche porque esos son unos barriales que, bueno, ahorita está seco porque está haciendo sol. Pero cuando llueve no puede uno salir, ni con botas lluvias, ni con chaquetas. Y ya uno es viejo, calcule, pero ¿y ahí? ¿Qué nos queda? Pero el tema del bus también le ha afectado mucho. Exacto, claro que sí, porque yo soy una que padezco, la cabeza no me la puedo solear y vea. Y después el alma, que padezco de alma, y ya no se puede, tengo que caminar y me hace daño. Y entonces ya no hay bus, ni bus ni camino, y ahora estamos bonitos, ni una cosa ni la otra. Yo vivo acá, yo soy vecino aquí nomás y yo soy testigo de lo que estoy diciendo. Esta gente que viajan a sus trabajos, que tienen que ir donde sus familiares y demás a hacer sus mandados, yo todo el tiempo los veo ahí donde pasan y pasan ahí corriendo a buscar el bus. Nosotros queremos hacer un llamado muy vemente, hacer un llamado muy especial y específico al señor dueño de la empresa y a la municipalidad, si es que llegaron a algún acuerdo que por favor le digan al pueblo para que estén más tranquilos y que manden este bus desde Hogarama hasta aquí donde está pavimentado a donde corre un motocross, porque el camino está libre ahorita, no hay ninguna empresa trabajando, ya puede pasar tranquilamente. Está pasando el bus de los estudiantes, puede pasar en los pasajeros. Entonces nosotros hacemos ese llamado al señor dueño de la empresa y a la municipalidad, que por favor hagan algo por el pueblo, porque lo están necesitando. Aquí hay adultos mayores, hay gente descapacitada, hay gente de todos los niveles y todo el mundo necesita el bus. Al respecto, buscamos la posición de la empresa Transportes Blanco, que brinda el servicio en esta comunidad. Conversamos vía telefónica con David Loría, representante de la misma, y nos indicó que nos iban a enviar por escrito su posición en torno a este tema. Sin embargo, al cierre de edición no hemos tenido respuesta.